Muy buenas noches a todos. Comenzamos con una desaparición, la de Aitor Rivero. Esos desaparecidos han publicado este cartel que hemos visto para pedir la colaboración ciudadana. Aitor Rivero desapareció el 25 de febrero, concretamente en Coim, Málaga. El joven tiene 29 años y la asociación Sos Desaparecidos ha emitido una alerta para intentar dar con su paradero. Y detenido un celador por violar a dos ancianas de 90 y de 100 años. Sí, efectivamente ese individuo estaba trabajando en España. No, no era español. Las ancianas han tenido que salir de la residencia por las secuelas que han sufrido. El detenido se llama José Raúl. No sé si Raúl es al apellido o simplemente este mal nacido no tiene apellido. Su nacionalidad es salvadoreña. Tiene 43 años. Era celador de la residencia pública de Mosca Telares desde el pasado mes de octubre, violando a dos ancianas de 90 y de 100 años. Deterido en Francia, uno de los fugitivos más buscados por agredir, por dar una paliza con resultado de muerte a una pobre muchacha. En San Sebastián corría el año 2019. El arrestado huyó de España tras propinar esta paliza mortal a una menor. Tenía solo 17 años. Sucedió a la salida de una discoteca. Era un fugitivo que se encontraba entre los más buscados. Enhorabuena a la policía francesa. Y detenidos siete peruanos y un ecuatoriano por sembrar el terror en Aluche. La víctima, una mujer, también se encuentra detenida, acusada de participar en la pelea, con robo, con violencia, agresión sexual, lesiones, concretamente en un after latino de este barrio de Madrid. En lugar de cita para numerosos latinoamericanos, los vecinos llevan ya años y años protestando, pidiendo ya el cierre del local debido a las continuas peleas, a la suciedad y al ruido y por supuesto a la violencia que hace insoportable la vida de los vecinos. Pero da igual, da lo mismo, los vecinos supongo tendrán que terminar vendiendo sus casas y marchándose a otro lugar, como ocurre en otras zonas de Madrid, como por ejemplo el Batán o el barrio de Hortaleza, vecinos que no soportan ya más la invasión de extranjeros, delincuentes y violentos. Un marroquí pega una brutal paliza en palma a un conductor de autobús que le pidió que bajara la música. El pasajero de la EMT profirió todo tipo de gritos, amenazas e insultos durante la agresión. El chofer recibió puñetazos en la cara y múltiples patadas hasta caer al suelo. Era, repito, un marroquí y esto ha sucedido en Baleares, en Palma de Mallorca y un menor amputado a consecuencia de los Dominican Don't Play relata la brutal agresión a machetazos. Dice que necesita ayuda para todo. El acusado que niega los hechos colgó una foto de un machete en las redes sociales. El menor ha relatado en el juicio que sufrió el 26 de abril de 2021 esa tremenda agresión a machetazos a manos de varios pandilleros en un parque de usera en Madrid y que le dejó incapacitado con la necesidad de recibir asistencia de forma permanente. Y el acusado por envenenar a un anciano asegura que, bueno, que él jamás había pedido que le dejara la herencia. Pobres mayores, señoras y señores. Pobres mayores en manos de toda esta gentuza. El cuidador es un hombre que ha matado a un hombre de 82 años. Estaba impedido con un producto desatascador. Este individuo ha dicho ante el juez que nunca jamás le pidió que le dejara su herencia. Dice este individuo. Él se ofreció diciéndome que si yo le cuidaba me lo dejaba a mí todo. Ha afirmado también que no sabía que tenía otro testamento en nombre o a nombre de sus sobrinos. En fin, esta es una nueva edición de La Huella del Crimen que supongo que por el tipo de noticias les darán una pista de hacia dónde se encamina España, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos. ¡Gracias! Y como es habitual, pues antes de arrancar este subprograma les voy a presentar a los colaboradores que hoy van a participar desde aquí, desde el plató de La Huella del Crimen, desde el plató, desde uno de los platos de Distrito Televisión. Javier de la UZ es criminólogo. Buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y Carlos Capa es periodista. Hola, Carlos. Hola. Ambos yendo todos, dos hombres muy conocidos en este programa y en esta televisión. Bueno, vamos con siete asuntos que la verdad no tienen desperdicio. No sé si han caído en la cuenta, pero el grueso de este programa, de esta crónica negra de España, hoy, en la actualidad, una vez más, en un porcentaje elevadísimo, los delitos, los sucesos brutales, terribles, que esta noche les contamos, están a manos de extranjeros que llegan a nuestro país de manera ilegal y que muchos nos preguntamos qué hacen aquí, cómo han llegado, por qué se les ha permitido llegar, por qué no se les deporta y por qué, tras acumular un expediente delictivo que haría horrorizar al mayor de los asesinos, siguen, no solamente en España, sino además en la calle, vergonzoso, lamentable, miserable. Piden la colaboración para encontrar a Aitor Rivero. Desapareció, como les decía, el pasado 25 de febrero, aprovechamos la petición de esos desaparecidos para poder difundir la imagen de este hombre de apenas 30 años, 29, para ser concreta, por si puede ayudar a que ustedes puedan aportar alguna pista. No sé si tenéis algún dato, parece raro, ya es una desaparición, ¿verdad? Sí, se trata, parece, de una persona vulnerable, que a pesar de ser un adulto y mayor de edad, pero bueno, que se trata de una persona vulnerable y como tal es una desaparición de riesgo. En estos casos, yo creo que lo hemos comentado ya aquí en este programa, en otras ocasiones, la importancia de cuando se produce este tipo de desapariciones, que las propias fuerzas y el cuerpo de seguridad catalogan como desapariciones de riesgo de menores, de personas con alguna discapacidad o personas mayores, la importancia de denunciar lo antes posible, de facilitar a las fuerzas del cuerpo de seguridad cualquier dato que permita la identificación y localización de estas personas para activar sus protocolos de búsqueda. Vamos a buscar más datos y más análisis a través de Sergio Cebolla. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, María José, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantados de tenerte como es habitual en este programa. Nos comentaba Javier de la U, criminólogo, que efectivamente ya es una desaparición de riesgo. Pero es extraño cómo desaparece este hombre, Sergio. Pues sí, María José, es raro que una persona de 29 años, pues catalogada de vulnerable, quiere decir que las personas que tengan la mínima duda o la mínima pista, se pongan inmediatamente en contacto con las autoridades y con ese o ese desaparecido para verdaderamente poder encauzar a esa persona que está en una situación de riesgo. Y es muy preocupante. Y este programa, en su vocación de servicio público, pues hace un llamamiento, ¿verdad?, a toda la población, tanto malagueña, andaluza y del entorno de COIN, que tiene una orografía muy especial. Yo conozco personalmente COIN y tiene una orografía especial y puede que las personas con el mínimo indicio y pistas, pues que lo pongan inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Importantísimo el recordatorio que ha hecho tanto Javier de la U como Sergio Cebolla. Se trata de una persona vulnerable. Este varón de 29 años, de 1,65 de altura, de complexión gruesa, tiene los ojos verdes y el pelo negro. ¿Podría ser una desaparición voluntaria? ¿Creéis que ha podido sufrir algún tipo de accidente? Bueno, esta segunda opción la verdad es que la he barajado por llevar ya tantos días. Y por ser vulnerables, ¿no? Claro, efectivamente, cuando este tipo de situación de riesgo y de vulnerables lo que invita a pensar es que ha podido sufrir un accidente o se ha desorientado o existe algún tipo de situación, porque ya estamos hablando de una persona con 29 años, pero desde el 25 de febrero, ya hace muchos días de su suparición, ¿no? Entonces, animamos a que todo aquel que tenga la mínima pista, aunque muchas veces dice no, no puede ser, o no es, o se parece, o que se ponga en contacto con las autoridades, que es muy importante. Que no se escriben, que no se pasen filtros, sabré eso. Hombre, lo que no se puede hacer y sí que alertamos, porque en casos como este, de enorme dramatismo, pues la verdad es que hay gente que no tiene otra cosa que hacer y se toma el caso por el pito del sereno. Bueno, salvo esta pandilla de deficientes, pues bueno, nosotros nos dirigimos a personas como Dios manda y pedimos que efectivamente, aunque haya algún tipo de duda, pues que se pongan en contacto con la policía o que se pongan en contacto con sus desaparecidos, naturalmente, o con nosotros mismos, con el grupo Distrito Televisión. Por supuesto. Sergio, te mando un enorme abrazo y ojalá tengamos suerte. Ojalá tengamos suerte y mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias, muy buenas noches, Sergio. Carlos Capa, esto de las desapariciones son enormemente periodísticas, ¿verdad? Sí, claro. Al final, desde que existe, sobre todo los medios audiovisuales, pues las desapariciones que antes podían pasar más apercibidas, pues claro, tienen, afortunadamente para los desaparecidos, un nivel de notoriedad más alto, en el sentido de que hay mucha más gente que puede poner la atención en buscar a estas personas. Es verdad que en esto el tiempo, lo decía muy bien Javier, el tiempo es clave, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, pues lamentablemente las posibilidades de tener un desenlace feliz, pues son menores, pero siempre nos queda la esperanza. Entonces yo también me reafirmo, ¿no? Sí, está claro que cuanto antes se actúe, con la mayor premura posible, pues eso va a redundar en beneficio del propio desaparecido y de sus familiares, ¿no? Que además la situación de angustia que viven los familiares cuando se producen estas desapariciones, que debemos recordar que la mayoría de las ocasiones suelen ser desapariciones voluntarias, pues hombre, pues la situación de angustia que viven sus seres queridos, pues debe ser indescriptible, ¿no? Pues ojalá tenga un desenlace feliz, aunque la verdad es que no pinta bonito. Perfecto. Les contábamos, ha sido detenido un celador. Bueno, la historia es macabra, perversa, miserable, no hay palabras. Un celador, un celador que percibía un sueldo en una residencia de ancianos. Este tipo, como les he comentado anteriormente, era un tipo que vino del Salvador, que digo que porque no se quedó en su país, ¿verdad? Digo yo, pues no. Tuvo que venir con sus posaderas a nuestro país para, uno, encontrar un trabajo que, lástima, debería haber tenido un español. Dos, viola a dos ancianas, a dos mujeres que viven en la residencia, tienen 90 y tienen 100 años. Pagan probablemente un dineral, ellas o su familia, para que un ser absolutamente miserable termine agrediéndolas sexualmente. Han tenido que sacar a estas ancianas por el impacto que tienen, no pueden quedarse solas. Han tenido que llevársela a los familiares, o sea, no pueden llegar a imaginarse lo que esto significa. Bueno, la verdad es que es lamentable, ¿no? Que una persona ya, de estas edades tan avanzadas, que recordemos también son personas vulnerables. Normalmente las personas mayores, los menores y las mujeres estadísticamente son las personas más vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, pues que estas ancianas sufran este tipo de agresiones por parte de un sujeto que es uno de sus cuidadores, que abusa de su situación de superioridad y de confianza, ¿no? Al ser unos cuidadores y además dos ancianas muy mayores, ¿no? 90 y 100 años, ¿no? Dos personas, además creo que una de las víctimas tiene dificultades auditivas de división, ¿no? O sea, encima tiene mermadas sus capacidades más básicas, ¿no? Entonces, la verdad que es deleznable, ¿no? Pero bueno, también yo quisiera romper una lanza a favor del resto de empleados de la residencia, ¿no? Porque yo creo que por el hecho de que un sujeto en concreto haya cometido un delito a estas características no puede ensuciar el buen nombre o el buen hacer del resto de profesionales que trabajan en la residencia y que seguramente sean diligentes en su trabajo y le dediquen a los ancianos el trato que se merecen, ¿no? Ya estoy convencida, pero de la misma manera que hemos tenido que asistir a guarderías o a cuidadores de menores que han terminado agrediéndoles, llevándoles a urgencias, violándolos, humillándolos, vejándolos pues es que hay que tener una muy especial atención tanto con los más mayores como con los más pequeños quiero decir, las residencias es un negocio, así que que se ponga el 100%, el 100% de la atención, el 100% de las garantías de que esto no puede pasar, así que si a esta residencia le ha tomado el pelo, un paleto pues verdaderamente no me voy a fiar mucho de ellas comprendo que el resto de los trabajadores hagan muy bien su trabajo, pero desde luego los responsables vamos a buscar el nombre por favor de esta residencia donde naturalmente tengo que decir que el responsable la verdad es que es un poquito inepto no, no, es muy difícil, dedíquese a otra cosa usted no puede dar la excelencia y el 100% para garantizar el cuidado de los ancianos usted no puede estar dirigiendo ninguna residencia de ancianos porque usted es un inútil y un torpe nada más la consejería de la Comunidad de Madrid y responsable del área de las residencias ya se han planteado la reflexión porque los trabajadores o los monitores que trabajan con menores de edad si se les exige un certificado que acredite que carecen de intercedentes por derechos sexuales pero para este tipo de centros de atención para los mayores pues no se había planteado esa posibilidad todavía Jorge Vázquez, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, encantado como siempre Pues bueno, estamos debatiendo sobre o analizando este hecho terrible en el que un hombre, un salvadoreño ha violado a dos ancianas estas dos ancianas en el final de su vida han tenido que sacarlas de la residencia tenemos una residencia con una dirección que está por uvas porque no, la tía o el tío pues evidentemente es un incapaz que no se ha enterado no ha hecho las pruebas necesarias y sobre el salvadoreño pues en fin, me voy a callar porque lo que pienso es delito y penal vamos a tu análisis Bueno, lo primero, para mí esta noticia ha supuesto una especie de bofetada jurídica ¿no? como abogado, ¿no? ¿Por qué digo esto? hombre, porque estamos acostumbrados o pensamos que ya lo hemos visto todo agresiones sexuales a bebés, a niños, a niñas incluso hemos visto en tu programa a cadáveres y ahora pues viene esta especie de versión 4.0 agresiones sexuales a personas de avanzada edad prácticamente centenarias y como digo, en esta especie de asilo de los horrores por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde luego, quiero empezar así para poner también un poco en valor la labor de los abogados que muchas veces lo tenemos muy complicado tenemos que defender situaciones muy desagradables siempre respetando la presunción de inocencia evidentemente como garantes del derecho de defensa y por mandato constitucional dicho lo cual, pues respecto a los hechos pues imagino que ya lo habréis contado se trata de una primera agresión sexual a una mujer anciana de 100 años inicialmente no se la cree porque lógicamente pues tiene una edad avanzada puede que tenga incluso alguna patología mental debido a su edad y porque también, lógicamente no se piensa que un cerador pueda cometer una atrocidad tan grande como la que tenemos sobre la mesa como digo, se pone esto en cuarentena no se hace demasiado caso y hay una segunda agresión días más tarde esta vez a una anciana de 90 años y aquí ya sí saltan lógicamente todas las alarmas empieza una investigación incluso un reconocimiento médico forese que acredita que efectivamente las ancianas han podido ser víctimas de una agresión sexual relaciones compatibles con esa agresión sexual una pregunta una pregunta Jorge escuchándote con muchísima atención has dicho que en la primera de las ancianas de 100 años la mujer tuvo la capacidad para intentar explicar lo que le había sucedido pero no la habían creído quiero decir que es absolutamente miserable que una persona de 100 años que está denunciando una situación de estas características en esa residencia es residencia pública Moscatelares de Madrid es vergonzoso la impotencia que siente una persona con 100 años que no se puede expresar para que luego la panda de canallas que la han escuchado no la hagan caso basura basura y basura en la residencia pública Moscatelares vergüenza 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 esa es la clave que la mujer pues lógicamente se explicó de la manera que pudo en consonancia con la edad avanzada que tiene demasiado que la mujer pudo explicar y bueno y gracias a ella pues por lo menos al final se escuchó a esta segunda mujer de 90 años y finalmente pues eso es reconocimiento forense finalmente se produjo el despido de este personaje por llamarle de alguna manera se dio cuenta a la fiscalía para empezar una investigación por estas dos agresiones sexuales y también se van a investigar los actos a partir del año 2015 que es cuando inició a aparecer su actividad a partir de aquí pues hay un abanico de responsabilidades empezando lógicamente por el celador que se enfrentará a dos delitos de agresión sexual además con dos agravantes lógicamente por la especial vulnerabilidad de la víctima dada su avanzada edad está previsto así en el código penal y también por abusar de una situación de superioridad como celador que era de estas personas y por tanto se va a enfrentar a unas penas de entre 12 a 15 años por cada delito y más cercano a los 15 años si aplicamos dos agravantes y por tanto será él el anciano cuando salga de prisión si finalmente se le condena siempre respetando la presunción de inocencia respecto a las residencias creo que habéis comentado hay que analizar su responsabilidad hay que analizar primero si es pública o privada en este caso parece que es pública efectivamente y por tanto a mi juicio entraría la responsabilidad patrimonial objetiva de la administración ojo no se requiere probar ni mucho menos la culpa es decir no hay que probar si se extremó o no una diligencia debida en el cuidado no basta únicamente acreditar el daño que hubo un funcionamiento normal o anormal de la administración que evidentemente ha habido un nexo de causalidad que no haya habido fuerza mayor y por último lógicamente que no haya habido culpa de la víctima que en este caso evidentemente es un insulto hasta plantearse esa posibilidad y se da todo ello evidentemente entiendo que la administración deberá hacerse cargo como responsable de este siniestro ¿qué ocurre si es una responsabilidad privada una entidad privada? pues aquí lógicamente operaría el código civil la responsabilidad contractual pura y dura pero ojo porque podría también ser objeto de una responsabilidad penal como persona jurídica y aquí María José tenemos que volver a hablar en tu programa otra vez más de la ley del solo sí es sí Irene Montero porque aquí también introdujo una importante novedad al introducir el delito de acoso sexual dentro del catálogo de delitos por los que responde una persona jurídica y por tanto es cierto que no hablamos de una agresión como tal pero la agresión y el acoso están en el mismo título del código penal delitos contra la libertad sexual y además una agresión un acoso no es sino una agresión en el ámbito del trabajo o bien en el ámbito de una prestación de servicio como es el caso por tanto entiendo que además muchas veces antes de la agresión será un acoso sexual y podría por tanto ser a mi juicio objeto de una acusación la persona jurídica y ya para terminar decirte que espero y deseo que finalmente la instrucción se desarrolle muy rápidamente y en todo caso se haga una preconstitución de la prueba se asegure la prueba de estas pueblas ancianas se les tome declaración con inmediación y un realidad en presencia letrada para que esa prueba pueda ser introducida en el plenario con todas las garantías si finalmente estas mujeres pues no pueden llegar al juicio en plenitud de facultades o Dios no lo quiera por la edad que tienen hayan fallecido ay señor muchísimas gracias fabuloso como siempre soberbio muchísimas gracias Jorge Vázquez muy buenas noches a nosotros saludo buenas tardes gracias tremendo reconozco que me ha exacerbado conocer que una mujer con 100 años explica en la residencia en la que está pasando sus últimos días que la han violado y la gentuza de la residencia no la cree y no le hacen algún tipo de pruebas o es vergonzoso verdaderamente es vergonzoso a lo mejor les parece excesivo pero a mí una hora de una persona de 100 años pasando sus últimos días en una maldita residencia pública me duele mucho no hay derecho saben residencia moscatelares basura es triste que efectivamente muchas veces la la víctima no no sea creída inicialmente también habrá que conocer las circunstancias de del del caso y de esta señora indagar porque tampoco se le ha dado credibilidad a sus primeras manifestaciones y se ha esperado que hubiese una segunda víctima que reforzase ese argumento para tomar medidas al respecto quizá efectivamente en primer lugar cuando hay una persona que aunque tenga 100 años y no se encuentre en plena posición de su facultad se está relatando un hecho de esa gravedad pues se ponga en conocimiento la policía naturalmente esto es lo que hace una persona decente una persona que merece el sueldo que se lleva a casa desde luego quienes atendieron a esa anciana no merecen llevarse nada a su casa en el bueno vámonos a hacer un alto en el camino y les voy a dar una buena recomendación si se llevan disgustos como yo esta tarde con este asunto sepan que esto no se envejece con la celantiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacelantiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos recuperamos de manera inmediata tenemos una hora de programa por delante esto esto no ha hecho más que empezar por cierto señor Ayuso eche un vistazo a esa a esa residencia para ancianos a la que usted le da dinero se llama Moscatelares y no creen a una anciana de 100 años que la han violado que clase de gente tiene usted trabajando ahí eche un vistazo señor Ayuso eche un vistazo a mi caso a la que usted ¡Suscríbete al canal! 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 Y por la impotencia de no tener un culpable. Pero bueno, lo cierto es que ha sido encontrado y que bueno, demos el mensaje también de que esconderse no es tan fácil como parece y que afortunadamente esas redes de coordinación y de colaboración acaban siendo eficaces. Quizás no todos los rápidas que desearíamos, pero bueno, al final eficaces. Quedémonos con eso. La investigación se inició junto con la unidad adscrita a los tribunales de San Sebastián tras la activación de la reclamación judicial por los delitos de asesinato doloso, lecciones y robo con violencia. En el transcurso de las investigaciones se tuvo conocimiento de que el fugitivo podría encontrarse en Francia haciendo uso de documentación falsa y empleando diferentes entidades por donde siguen tirando del ovillo. La verdad es que también hay que destacar que no puedes estar huyendo constantemente. Al final el estar huido de la justicia, el usar identidades falsas, salvo casos excepcionales, al final los delincuentes terminan cayendo y más escondiéndote en la Unión Europea. Al final la probabilidad de que seas encontrado, localizado y detenido y puesto a disposición judicial no son pequeñas. Existe una potente red de colaboración entre las diferentes policías de la Unión Europea a través de Europol, intercambio de información operativa y de información táctica que permite al final la localización de estos fugitivos y de intercambios y de intercambios y de intercambios de información precisa que también permite la prevención de otro tipo de delitos. Sí, al final este mundo digital en el que nos movemos y que tiene, como hemos dicho a veces, algunas o muchas cosas corregibles o difíciles, también tiene algunas ventajas entre las cosas que es muy difícil en este mundo digital ser invisible. Es decir, al final todo acaba en algún momento, en algún lugar, algo te localiza y los sistemas, pues una vez que tú has puesto la huella en un sitio o has hecho una gestión, una compra o no sé qué, al final todo eso acaba dando, a veces más tarde de lo que esperamos, pero acaba dando contigo. Vamos a buscar más análisis sobre este fugitivo que ha sido hallado y que terminó con una menor, que no sé si les había dado este dato, una menor de 17 años a consecuencia de una terrible paliza. Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal María José y compañía? ¿Cómo estáis? Encantados de escucharte con asuntos verdaderamente, tremendamente duros como cada día, pero hoy no sé si estoy especialmente sensible, pero me parecen terribles, la verdad, como por ejemplo esta pobre muchacha, el tipo, vamos, pies para que os quiero, ¿no? Salió huyendo y después no sé cómo tiró la policía del hilo, cómo ha andado con él, porque claro, han pasado ya unos cuantos años, desde 2019. Casi, menos un mes. Menos un mes. Cinco años menos un mes, ya es mucho tiempo, ¿eh? Podría ser un tiempo como para pensar que el crimen, el brutal crimen, podría quedar impune, pero no, afortunadamente lo ha sido detenido. Ahora solo esperamos que caiga sobre él, sobre esta persona, que no han facilitado el nombre, de momento todo el peso de la ley, ¿sabes? No han facilitado ni el nombre ni la nacionalidad, por supuesto, ¿verdad? No, no lo han facilitado. No vaya a ser que no sea de cuenca el señor. Claro, no vaya a ser que no sea políticamente correcto. Es lo que estamos viviendo en España. No tiene nada que ver con, yo creo que no tiene nada que ver con cuestiones ni de, bueno, ni de racismo ni de nada. Pero hay que dar toda la información, pues porque cuando existen una serie de problemas toda la información es importante. Para sacar las conclusiones y obrar en consecuencia, y esto no tiene nada que ver ni con la xenofobia, ni con el racismo, ni con cosas similares. Entonces, precisamente ese tipo de actitudes, digamos, oscurantistas, se pueden decir así, o este tipo de planteamientos de, bueno, pues de lo que se llama lo políticamente correcto, que no deja de ser una forma de censura, una forma de censura verdaderamente brutal, como no habíamos conocido. Yo creo que en los años 80 ya ejercía la profesión periodística, podemos decir que hay muchísima diferencia de cuando se ejercía entonces a como la ejercemos ahora, lamentablemente, María José. Claro, entre otras circunstancias la gente, la información es poder, solamente es libre. Cuando se tiene información nuestros telespectadores tienen que saber que en España la policía, que nos lo han contado en este programa, tiene orden de que no trascienda la nacionalidad de los delincuentes cuando son extranjeros, que son en un porcentaje elevadísimo. Quiero recordar también, voy a dar un dato del pasado viernes, un canal YouTube, la Reunión Secreta, donde un psiquiatra de reconocido prestigio, José Miguel Gaona, denunció en su propio canal que las televisiones generalistas, la gran mayoría también reciben presiones para que los analistas no hablen de extranjeros cometiendo delitos. Quiero decir, estoy hablando de una persona que me ofrece absolutamente todas las garantías de que sabe perfectamente lo que dice y que me parece una opinión absolutamente incontestable. Así que no solamente la policía tiene orden de que no trascienda la nacionalidad de los delincuentes, violadores, ladrones y demás gentuza de mal vivir que llega a este país, sino que además a los analistas que trabajan en televisión o que hacen colaboraciones en televisión se les advierte de que está feo, mejor no. Y la gente naturalmente, por tres chavos de llevarse a casa, pues naturalmente me meto lo que pienso, pues ya se pueden ustedes imaginar dónde. Bueno, y hay una cuestión que casi todavía es peor, María José, que es la sensación generalizada que se ha creado en muchos profesionales de la comunicación por la autocensura. Claro, claro, por supuesto. Yo ya sé que hasta ciertas cosas no puedo y luego, sobre todo las personas que utilizan determinadas plataformas digitales, porque hay plataformas en que te pueden manear tu cuenta, te pueden provocar situaciones que verdaderamente son francamente desagradables, como no andes. Entonces, se genera una situación ya de autocensura. Eso es un… estamos viviendo uno de los momentos, yo te lo digo desde el punto de vista de mi experiencia profesional, que desde hace ya unos años mayor… pues de mayor control de lo que es la… o de mayor ataque, por decirlo así, de una forma similar a la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, dicho esto, María José, lo que te diré es que la noticia lo que dejo muy claro es que esta persona que ha sido localizada en el sureste de Francia, por fin, que había cambiado la identidad, cual requiere también, yo creo, tener algún tipo de estructura de apoyo. ¿Cómo puedes estar cinco años viviendo fuera de España, donde has cometido un asesinato, un homicidio, como lo vayan a calificar, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar viviendo con una identidad falsa tantos años y sin haber tenido mayores problemas? Vamos, yo no sé cómo conseguir una identidad falsa así como aquí, por lo cual supongo que esta persona pues tiene una cierta estructura también, ha tenido una estructura de cierto apoyo, ¿verdad? Un ser absolutamente salvaje, que ya no es que las intenciones, pues posiblemente hayan fuera en el robo o la violencia por la violencia, a veces es la violencia por la violencia, y estamos viendo cómo en las discotecas no es la primera vez que se produce y se producen situaciones similares. Ha habido muchas situaciones, digamos, similares, que se han concluido con la muerte de una de las personas, y en homicidios o bien asesinatos... Fernando, tenemos que poner punto final, estamos perdiendo la calidad del sonido, pero afortunadamente nos hemos quedado con tu análisis. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo fuerte. Gracias, María José. Gracias, gracias. Llama la atención, ¿verdad? Capa, Javier de la UZ, este comentario que hacía nuestro colaborador, no cinco, cinco años, casi seis, esa documentación falsa, este tipo no actuaba solo. Bueno, yo creo que al final también habría que ver también el historial delictivo de esta persona, si es que lo tiene, probablemente lo tenga, habría que ver cuáles son sus contactos, qué personas conoce, en qué ámbito delincuencial se movía, si tenía dinero para pagar, evidentemente, una documentación falsa, una documentación falsa de calidad no es algo barato ni fácil de encontrar, pero al final si te mueves en un ámbito delincuencial, pues si no eres tú, será tu contacto o el contacto o tu contacto el que te pueda facilitar el nombre de alguien que te proporciona una documentación falsa, ¿no? Y con eso tiras hasta que un buen día, pues cae, ¿no? Cuando sepamos, conozcamos la identidad de esta persona, descubriremos que desde luego no ha sido una casualidad ni probablemente un hecho fortuito en el que, en fin, nadie huye con esa facilidad, nadie encuentra, no sé, ni nosotros que estamos en esta mesa, ni seguro que nuestros telespectadores dicen, me voy al corte inglés y me voy a comprar un pasaporte falso, que requiere tener un cierto... Yo estaba pensando esta tarde, digo, mira, yo creo, terminamos el... hoy no, pero ya mañana a primera hora. De todas maneras es importante destacar que, por las informaciones que tenemos, que si ha llegado esta persona a través de su pareja, no lo sabemos, pero tal vez su pareja no se moviese con una documentación falsa, con lo cual, pues a partir de ahí... A lo mejor ni conocía los antecedentes de esta... Claro, o como no lo sabemos, a lo mejor, o como efectivamente dices tú, no conocía el pasado de esta persona, o lo conocía yo y yo con él, no lo sabemos, pero es un medio para llegar a esta persona. Muchas veces en las investigaciones policiales, cuando no se puede localizar al autor de un hecho, se llega a través de esta persona, a través de su círculo más íntimo, familiares, parejas, amigos, personas que te pueden conducir a la localización del autor. Pues cambiamos de asunto, pero más del mismo tema, señores. Cuando menos espero que mueva la reflexión. Detenidos siete peruanos por agresión sexual, los vecinos ya no pueden más. Ha sucedido en un barrio de Madrid, en Aluche. La víctima, una mujer, también se encuentra detenida, acusada de participar en la pelea y en el robo con violencia. Les hablo de un lugar de cita para numerosos latinoamericanos. Los vecinos llevan ya muchos años protestando, no pueden más. Piden el cierre del local debido a las continuas peleas, a la violencia, a los gritos, a la suciedad, al ruido que hacen absolutamente insoportable la vida de los vecinos. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a las diez horas de la mañana. Es un after, evidentemente. En el número 73 de la calle Ocaña, en Aluche, en Madrid. Insisto, los vecinos que pagan sus impuestos y que tienen una casa en esa zona van a tener que dejar el barrio como ha ocurrido, en tantos barrios de Madrid asediados con una invasión de delincuentes. Bueno, yo desconociendo, vaya por delante, la normativa municipal en relación al tema de las licencias de los locales de ocio y de hostelería, pero sí me llama la atención que este local esté operando como un after, digo, entre comillas, lo de after, porque al final lo que será es el típico sitio que abre efectivamente con una licencia de cafetería, a lo mejor a las seis de la mañana, si se me da la mañana, y ahí ya se empieza a reunir la gente a tomarse la última, ¿no? A beber y a continuar la fiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si desde el punto de vista administrativo se puede tomar algún tipo de medida para cerrar y retirar esa licencia, sancionar a los propietarios o a las personas que ostenten la titularidad del negocio y a partir de ahí, pues ver qué medidas se pueden tomar. Lo que pasa que, claro, es un tema pediagudo, ¿no? Porque al final la presión policial en estos sitios lo que hace al final es que no elimina la problemática por desgracia, sino al final termina desplazando la problemática hacia otro lugar, que eso ya está demostrado, ¿no? Eso es así, efectivamente. Bueno, cuando acabas con un nido de ratas, pues al final acabas buscando otro agujero, ¿no? Perdonadme la expresión, pero es así. Entonces, efectivamente, este tipo de locales que conocemos en muchos barrios, para desgracia de sus vecinos, pues probablemente tengan una licencia, pues eso, no sé, de churrería, de bar, tal. Claro, tengan las seis de la mañana, claro, el problema es que la gente no va a tomar churros. Estamos hablando de las diez de la mañana. Sí, sí, no, no. O sea, el hecho, el hecho, el suceso que estamos compartiendo con ustedes eran las diez de la mañana y hasta las diez de la mañana esta gente no paró. No, no, y llevarían todo la noche. Claro. Bueno, bebiendo, que sería en todo caso lo más legal de lo que pudieran hacer. Efectivamente. Hombre, da por sospechar que otro tipo de cosas se mueven en ese tipo de locales. Los servicios de información de la policía funcionan muy bien. Es decir, este tipo de locales están muy identificados. Ahora, ¿por qué tienen esa cierta tolerancia? Porque esto es muy sencillo. Oiga, si yo sé que esto pasa aquí, yo pongo una patrulla a la puerta y simplemente, pues oye, por rutina, ¿no? Es una cosa perfectamente legal que, bueno, pues que la policía le pueda pedir a uno que se identifique. En fin, habrá gente de todo tipo o la mera presencia policial en el entorno, pues disuade muchas veces a este tipo de... Ahora, sí que es cierto, como bien decía Javier, que si lo cierras encontrarán uno un poquito más adelante, ¿no? Es probable, ¿no? No es la primera vez y esto está estudiado desde el punto de vista policial, lo criminológico también, ¿no? Que cuando se ejerce presión sobre los puntos negros de criminalidad, efectivamente, tú puedes solucionar un problema para una zona concreta, para una... Pero al final el problema se desplaza, ¿no? Al final se... Y además estamos hablando de infraciones administrativas como sería el caso de este local que opera con una licencia que no es acorde a la actividad que está desarrollando, ¿no? Entonces, claro, pues eso tiene una solución complicada, ¿no? Muy complicada, ¿no? Vemos las imágenes ahí de a plena luz del día, a plena luz del día, con... En fin, o sea, perturba el descanso de los vecinos. Los hijos, por ejemplo, Javier de Lau tiene unos niños preciosos y de pronto el fin de semana pues baja a comprar churros o al kiosco y te encuentras con esto y has pagado tu casa, pero además no has podido dormir. Es un problema que a priori tiene difícil solución y seguramente la solución no solo sea policial, por decirlo de una manera, habrá que buscar soluciones de otro tipo relacionadas, por eso con las licencias de actividad y buscar de qué manera pues los vecinos de esa calle puedan descansar y vivir tranquilos. Bueno, nos lo han pedido algunos vecinos de Aluche y la verdad es que no he dudado en compartir con ustedes esta noticia, el drama que están viviendo es terrible. Un menor, les voy a hablar de un juicio, un menor amputado por los Dominican Don't Play relata en el juicio la brutal agresión que sufrió a machetazos, dice el menor que necesita ya ayuda para todo. El menor ha relatado en el juicio esta brutal agresión, tuvo lugar el 26 de abril del año 2021, insisto, a machetazos a manos de varios pandilleros en un parque de usera y dejó a este muchacho incapacitado con la necesidad de recibir asistencia de forma permanente. Javier, Capa... Bueno, desgraciadamente en los últimos tiempos son recurrentes las noticias que tenemos acerca de incidentes entre bandas latinas, entre miembros de bandas latinas, que además debemos ponerle este apellido. Se trata normalmente de conflictos en los últimos tiempos sobre todo entre dos bandas de origen dominicano, Dominicandompley y Trinitarios y estos conflictos son básicamente por el control del territorio. Ellos consideran que hay un determinado territorio, una determinada zona de un barrio que les pertenece a un parque donde se reúnen o unas calles en concreto y se disputan el control de ese territorio. De Soria no suelen ser la gente que forma estas bandas, ¿no? De Soria, Almendralejo... Por eso se llaman así, que hay que llamarlos así. Ya, ya, ya. No, no, yo por saberlo. Los delincuentes de Soria tampoco son admitidos en ese tipo de bandas, ¿no? Ya, pero me los como, me los como porque como la mantequilla de colores son autotentes. Bueno, lo que pasa es que nos encontramos con que muchos miembros de estas bandas latinas ya, a diferencia a lo mejor quizá de lo que sucede en los subpaíses de origen, ¿no? De donde han surgido estas bandas. Sí, o sea, hay muchos jóvenes pero también hay adultos. Aquí en España nos encontramos que básicamente son jóvenes. Estamos encontrando un incremento de menores de edad que se integran en estas bandas y los líderes tienen edades que están en la veintena. Sí, como mucho. Como mucho. Entonces son muy jóvenes y todos estos jóvenes son ciudadanos españoles ya. Son personas que son inmigrantes de segunda generación, que han crecido aquí o incluso han nacido aquí. Sus padres son de origen extranjero y bueno, pues por circunstancias que habría que estudiar desde un punto de vista criminológico también. A mí siempre me gusta hablar desde el punto de vista de la criminología pues por qué se integran estas bandas. Muchas veces se trata de chavales de familias desestructuradas con una necesidad de pertenecer a un grupo, se sienten protegidos. O sea, habría que analizar por qué se integran en estas bandas y trabajar desde utilizando pues todos los recursos disponibles para desde el punto de vista educativo trabajar sobre estos chavales para que no terminen integrándose en estas bandas que al final les arruinan la vida. Sí, además de una manera absolutamente salvaje. Vemos esta pobre víctima incapacitada para toda la vida. No son peleas, hablamos de actos criminales de entidad en el que está en riesgo la vida, la integridad física incapacitante y lo cierto y lo cierto es el porqué, ¿no? Muy bien traído. Javier, cuando este es un país en el que la integración siempre ha sido una norma en todos nuestros barrios tenemos vecinos que provienen de otras nacionalidades, que muchos de ellos son excelentes personas, la panadera de tu barrio o el fontanero que viene a tu casa y por qué no hemos conseguido que esa atracción del mal acabe arraigando mediante estas bandas que como dicen nuestros compañeros policías cuando vienen al programa están verdaderamente alarmados por el incremento y la extensión de su actividad. Anda que la tenemos bonita en España montada, la tenemos bonita. Los hechos se produjeron cuando un grupo de jóvenes que se encontraba jugando a las cartas en un parque junto a la calle San Ruperto y San Mario concretamente en el barrio de Usera que les he comentado anteriormente fue atacado por varios individuos que portaban machetas y otras armas blancas. Las víctimas trataron de huir siendo alcanzados por dos jóvenes un menor tras caerse al suelo fue agredido con machetes que le ocasionaron lesiones graves como la perforación de un pulmón y la amputación de una mano. Estuvo en coma durante varios días y el ataque le dejó secuelas de por vida al que darse una discapacidad del 97%. Es que esto que les detallo ha sucedido en Madrid de la misma manera que el otro día en Villa Joyosa como una película de Hollywood una gente se lía a tiros con un extranjero y es tremendo, ¿no? Sí. Desde luego el nivel de violencia que alcanzan estas bandas la verdad es elevadísimo. Habitualmente genera alarma social genera mucha alarma social porque nadie quiere ver en sus calles que se producen este tipo de enfrentamientos y habitualmente estamos viendo que es entre bandas. El problema será cuando qué va a suceder en cuanto a nivel de alarma social esto se empiece a trasladar a otros sectores de población que ya trascienda más allá de las bandas. Entonces antes de que eso suceda habrá que tomar medidas de carácter preventivo que vayan más allá de lo que se está haciendo hasta ahora que estamos viendo que no funciona mucho. Miedo me da escucharte porque acabas de claro un análisis muy sesudo como todos los que realiza Javier de la UZ pero acabas de traerme un recuerdo en un programa de radio hace ya tiempo era el inspector jefe de una importantísima comisaría de Madrid ya no recuerdo si fue en el curso de una entrevista o si fue al finalizar la entrevista pero dijo clarísimamente cuando a mí esto me parecía ciencia ficción María José uno de los graves problemas es que estamos asistiendo a un fenómeno que vamos a ver dentro de un tiempo son las bandas latinas y lo explicó que el problema es que España la policía no se está preparando para ello y cuando verdaderamente surja el problema ya no tendremos nada que hacer evidentemente aquel inspector jefe un policía vocacional como todos los policías que he conocido en mi vida lo tenía claro pero los de arriba no no debían tenerlo claro porque se ha cumplido su vaticinio espero que no se cumpla el tuyo que sois infinitamente personas muchísimo más preparadas que quienes están en las cúpulas nos vamos a publicitar y retomamos en seguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya y llame ya y continuamos iniciamos ya la recta final permítanme que antes de continuar con estos asuntos que van en la misma línea lo siento no estoy por echar más leña al fuego no es triste la verdad lo que no tiene remedio que le vamos a hacer buen consejo para todas aquellas personas que yo que se pasen una noche larga con compañeros con amigos quizá con la pareja hablo de Staff Detox es el remedio es la solución que acaba con esas resacas eternas del día siguiente hay que beber con moderación esto sí pero si de pronto pues tienen un resacón pues está Staff Detox Staff Detox ya saben es un producto exclusivo de Naturhaus es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es y nos quedábamos precisamente en ese momento en el que mirábamos para atrás y Javier de Laud pues la verdad es que hacía una previsión para los nuevos tiempos relacionado con las bandas latinas que pueden contagiarse a otros sectores y compartía pues ese recuerdo de una persona que sabía y que supo anticipar que el asunto de las bandas latinas iba a convertirse en un gravísimo problema de seguridad en España pero que sin embargo hemos llegado a 2023 y nadie ha hecho nada Sí esto que nos lo recuerdan como decíamos nuestros compañeros en el plató policías muchas veces es algo absolutamente alarmante que podía haber estado previsto que se podían haber creado unidades de intervención preventiva pero al final la política es reactiva es decir ya en este momento lo único que se puede hacer probablemente es contener ¿no? esa pero no has conseguido eliminar el mal de raíz pero bueno confiemos en que haya algún tipo de actuación criminal de política criminal que pueda ayudar a que por lo menos esto no prolifere el problema de las bandas es que es como la malallera como no como no lo fumigues al final acaban invadiando el jardín ya están casos de que se están integrando en estas bandas chicos españoles bueno la mayoría son españoles porque tienen derecho español pero bueno hablo de origen no solo de nacionalidad pero no de cultura española ni de cultura ni de educación española eso quizá también sea uno de los componentes a tener en cuenta desde un punto de vista criminológico al final desde la criminología se intenta abordar el delito teniendo en cuenta factores culturales socioeconómicos psicológicos sociológicos y eso nos permite hacer una aproximación objetiva para conocer por qué se está produciendo el delito y tomar medidas preventivas y reactivas en este caso no solo nos va a valer bueno en este caso y en otros muchos obviamente de otras fenomenologías delictivas tomar medidas reactivas es que hay que anticiparse y uno se anticipa previniendo y la prevención va también en la medida que se abordan los asuntos de manera multidisciplinar y medidas que sean transversales educación apoyo psicológico apoyo socioeconómico que impidan que en este caso estos chicos se integren en estas bandas un dato fíjense el 60% de estas bandas juveniles son menores y parece ser que la compra de armas blancas de machetes se desborda en España saquen ustedes sus propias conclusiones y vamos a continuar con la siguiente noticia la siguiente noticia nos tenemos que ir hasta las hermosísimas Islas Baleares para llegar hasta Palma de Mallorca y allí nos encontramos con el siguiente suceso y vaya lamento decirles que también es un marroquí es un delincuente marroquí también sí todos los casos están protagonizados por inmigrantes ilegales por delincuentes extranjeros esto no es racismo sí a la inmigración no a la violencia no a los violadores no a los asesinos no con mi dinero ni tampoco con el suyo un marroquí pega una brutal paliza en Palma de Mallorca a un conductor de autobús que le pidió que bajara la música un magrebí un marroquí mete una paliza a un conductor en Palma de Mallorca porque le pide que bajara la música este marroquí pagaría el autobús con una tarjeta de la comunidad para que viaje gratis Polonia Castellanos buenas noches hola muy buenas noches este comentario es pecata minuta me da igual este miserable si viajaba pagando sin pagar en el autobús pero está claro está clarísimo que esto no puede seguir así Polonia exactamente porque lo que estamos creando es una generación o una inmigración que vive de las ayudas y el trabajo es bueno por muchos motivos el trabajo siempre hablamos de un trabajo honrado de un trabajo estable y de un trabajo digno pero el trabajo es bueno entonces crear esta juventud esta generación esta inmigración subsidiada es malo porque se a ver Polonia discúlpame pero el marroquí que probablemente llegaría de manera ilegal a España un delincuente que ni trabaja ni hace nada medianamente normal bueno a lo mejor en su país esto es normal en el mío desde luego no a ver este joven este tío tiene 30 años ya tienes Polones ya le han salido Polones exactamente pero por ejemplo Sumar creo que era tenía una propuesta en las elecciones gallegas que era dar un subsidio a todos los jóvenes entre los 18 y los 30 años es decir cuando lo que se está primando es subsidiar y no trabajar pues está creando este caldo de cultivo de gente exigente gente que además desprecia el trabajo ajeno bueno que desprecia todo lo ajeno que piensa que tiene prebendas que piensa que tiene derecho a todo y uno de los subsidiados los mayores subsidiados que están desgraciadamente son los inmigrantes que por supuesto nunca se puede generalizar pero también yo te digo que he tenido el caso de inmigrantes también marroquíes que han venido a trabajar y que les están friendo tanto a impuestos que en más de una ocasión me han dicho mira si yo lo que tenía que hacer era como el resto de todos los que vinieron conmigo y es dedicarme a vivir de las ayudas entonces es que además al que trabaja realmente al que trata de ganarse el sueldo con su esfuerzo además es que le penalizan con impuestos con inspecciones etcétera entonces al final se está tratando de crear individuos subsidiados y que por supuesto pertenecen al gobierno claro naturalmente a un gobierno encabezado por una panda de golfos como podemos estar asistiendo a través de las noticias bueno ya sabíamos que desde luego muy éticos no eran pero bueno recordemos que mientras que estábamos confinados y nos estábamos muriendo esta panda de golfos que están en el gobierno estaban frotándose las manos se estaban hinchándose los bolsillos y se estaban hinchando las barrigas en marisquerías vergonzoso y absolutamente lamentable recordar que este marroquí no solamente a lo mejor vive de paguitas que yo no quiero pagar yo no quiero pagar con mi dinero absolutamente a ningún individuo que no trabaje no quiero no me da la gana el siguiente paso este tío se ha dejado a un pobre trabajador de la MT en una situación deplorable le pidieron que bajara la música pero ¿quién se ha creído que es esto? se creen las personas que normalmente están subsidiadas las personas que no saben lo que es trabajar no respetan claro como no trabajan no respetan el trabajo ajeno entonces se creen con más derechos que el resto entonces es una vergüenza porque además estas personas que son agresivas que viven de esta manera normalmente son personas con antecedentes penales yo lo que no llego a entender es que personas con antecedentes penales determinados antecedentes penales no estén no te digo que en la calle pero no estén de alguna manera vigilados o no tengan de alguna manera que tener una supervisión y tampoco entiendo que personas con antecedentes penales se les dé la nacionalidad o el permiso de residencia sin ningún tipo de restricciones eso es eso es a mí me parece un problema muy serio porque el efecto llamada que nosotros estamos haciendo insisto que no se puede generalizar en ningún momento pero el efecto llamada que estamos haciendo es a lo peor de hecho había una entrevista de un país árabe que decía no no en occidente tenéis un problema porque estáis importando todo lo que nosotros no queremos de oriente y tiene toda la razón lo que nosotros estamos trayendo es lo que ellos no quieren en los países árabes está quedando lo mejor los que efectivamente trabajan siempre sin generalizar por favor pero los que efectivamente trabajan y aquí estamos importando los que tienen antecedentes penales además con un sistema tan garantista como el nuestro que personas con antecedentes están en la calle si se les pilla como en esto me juego el cuello a que están en libertad provisional sin fianza no tengas duda y el señor de la IMT que le han roto la cara y que probablemente está muerto de miedo tendrá que seguir trabajando porque si este señor no trabaja no es como el Golfo del Marroquí que le ha dejado maullado sino que él para dar de comer a su familia tiene que trabajar esto es España los españoles tenemos que trabajar para pagar impuestos y mantener a nuestra familia y los inmigrantes ilegales violadores delincuentes y asesinos pues viven a nuestra costa si a ustedes les gusta esto adelante eso es tremendamente peligroso porque en el momento que ves estas cosas que el que delinque está en la calle sin ningún tipo de problema esto es que a ti te están extorsionando a pagar impuestos esto es peligroso porque cuando una alguien una persona piensa que no existe justicia dice bueno pues si no imparten justicia a los jueces dejando a todos estos en la calle pues la tengo que empezar a impartir yo sobre todo si eres madre o si eres padre entonces estamos en el peligro de que como no hay justicia la fiscalía ya sabemos todos de quien depende ya nos lo dijo el presidente del gobierno pues que nos veamos obligados de los golfos del gobierno de los mismos que cuando estábamos confinados y pensábamos que nos íbamos a morir esta gentuza estos golfos se llenaban los estómagos se llenaban los bolsillos y no han por cierto y no han tenido ningún tipo no han pasado por los jugados ni por los tribunales a diferencia de otros países que prácticamente todos los dirigentes que tuvieron algún tipo de negligencia mucho menos que las negligencias que hubo en España han pasado por jugados y tribunales España es el único país donde no han pasado y el peligro es este que la gente pensemos no hay justicia tengo que tomarme yo la justicia por mi mano entonces este es un aviso a navegantes sobre todo a fiscales sobre todo a jueces que es el momento de que efectivamente impartan justicia y que efectivamente impartan leyes y que nos traten por igual a todos los ciudadanos con independencia de que sea el presidente del gobierno o un ministro o un ex ministro porque esto es algo ya que es clamoroso efectivamente quédense con las palabras de Polonia castellanos es un momento complicado es un momento difícil ojo esto puede ser un polvorín buenas noches querida gracias Polonia castellanos buenas noches muchas gracias bueno yo creo que Polonia ha hecho una reflexión creo que acertada a veces también cuando suceden este tipo de acontecimientos se transmite a la sociedad una sensación de inseguridad y de injusticia que efectivamente puede hacer llevar a pensar a las personas a los ciudadanos que no están recibiendo un trato justo o que no se está impartiendo justicia y eso puede llevar efectivamente a que se tome la gente la justicia por su mano a la iniciativa privada a esa esa justicia basada en la venganza que tampoco es bueno evidentemente al final creo que el Estado es el garante de nuestros derechos y libertades el Estado debe garantizar nuestra seguridad es un Estado fallido ya España ya es un Estado fallido como tantos otros pero desde luego si como ciudadanos debemos exigir al Estado a nuestras autoridades que tomen las medidas oportunas para ejercer nuestros derechos y libertades con seguridad si en este caso además nos encontramos no con un hecho fortuito de alguien que no aún será social que reacciona violentamente ante algo que no le gusta es que se baja del autobús y espera a que vuelva 15 minutos después para agredirle sin ningún tipo de freno al conductor del autobús hombre a mí me parece que en este caso también alguna política criminal por parte de la Fiscalía pues también debería emplearse esto no es un delito de agresiones no hay premeditación hay alevosía ¿por qué no lo califican? no lo sé cómo lo ha hecho la Fiscalía pues en fin de homicidio frustrado quiero decir hay veces que también se tiene que actuar en este sentido probablemente probablemente este señor estará detenido y habrá sido puesto en libertad a la espera de juicio y con la medida cautelar en su caso claro cuando tú calificas esas actuaciones de una manera más elevada ese tipo de de suavidad en las medidas de prevención pues también se puede se puede limitar ¿no? y lo cierto perdón pero es que me parece que también los ciudadanos tenemos que ser un poco más exigentes es que a veces nos la vamos tragando o sea ¿quién no ha estado en un vagón de tren de metro de autobús con gente asocial que está interrumpiendo la normal convivencia pero claro aquí ya nadie dice nada hombre para que te metan una apuñalada nadie dice nada bueno pero a veces la reacción social todo el mundo mira hacia el techo claro pero 20 es otra cosa pero ya no somos 20 los que decimos oiga baje usted la música o no fume en este lugar que no se puede todo el mundo está esperando que sale al lado y entonces yo espero y esto socialmente también nos lo teníamos que hacer el acusado por envenenar a un anciano asegura que nunca jamás le pidió su herencia estoy hablando de un cuidador bueno que asesina que ha matado a un hombre impedido de 82 años con un producto desatascador que acabó produciéndole la muerte ha asegurado ante el juez que nunca jamás le pidió que le dejara su herencia pero él se ofreció dice el individuo diciéndome que si yo le cuidaba me lo dejaba a mi todo luego dice el individuo no sabía que tenía otro testamento a nombre de sus sobrinos vamos a escuchar la declaración del sobrino ¿qué le dijo justo usted? pues que había alquilado un trastero a un rumano que le había pagado el primer mes y que después había dejado de pagarle el alquiler y que le había cambiado la llave de la cerradura y que no podía entrar al trastero y que lo había amenazado vale que lo había amenazado que lo había amenazado con que si denunciaba algo o cambiaba la cerradura o pasaba algo que lo había amenazado vale que le iba a romper las piernas ¿el tanatorio que le dijeron? el tanatorio que la familia no podía disponer de nada que había aparecido el acusado con una orden notarial diciendo que él se hacía cargo de todo que lo iban a incinerar que él se encargaba de las cenizas y que la familia no tuviera acceso a nada comenzábamos con una noticia horrible sobre una una residencia de ancianos en Madrid pública de la señora Ayuso a la que le invito a que por favor no deje pasar este asunto donde ancianas han sido violadas y no han sido escuchadas es decir que tienen a un mediocre como director y a unos asistentes a un personal pues en fin pues bastante miserable ¿no? porque no atender no activar un protocolo ante una mujer que ha sufrido pues la verdad es que no merecen llevarse ni medio euro de lo que cobran a fin de mes y ahora nos encontramos con un cuidador que termina asesinando a un anciano que triste es ser mayor en España bueno este caso además es una persona que es evidente que todavía presunto culpable ¿no? que no tiene el más mínimo escrúpulo ¿no? es capaz de asesinar a una persona mayor con tal de cobrar la herencia e intenta engañarla para que le le deje como como heredero y y utiliza más lo que se conoce como el método alevoso por excelencia ¿no? que es el envenenamiento ¿no? le envenena para asesinarle y se aprovecha de una situación de vulnerabilidad del anciano y de superioridad por su parte ¿no? y además cuando te envenenan tampoco estás tienes posibilidad ninguna de defensa con lo cual me imagino que este señor se enfrentará pues a una pena por asesinato ¿no? sí además con el agravante de que intenta ocultar las pruebas ¿no? con ese en fin ese poder notarial que probablemente por engaño o por necesidad tenía para intentar incinerar el cuerpo lo antes posible lógicamente para que no hubiera pruebas forenses de ese envenenamiento y que se encuentra en una situación complicada bueno pues veremos a ver qué decide el tribunal pero bueno su situación no parece muy favorable creo que tenga este señor muchas esperanzas de ser absuelto y además como tú bien indicabas o sea ya hay una evidente acción para eliminar las pruebas en el momento que es incinerado pues no se puede practicar la autopsia a ese cuerpo y no se hubiera podido averiguar si ese señor falleció por un víctima en un envenenamiento y qué sustancia se utilizó para envenenarle o sea que desde luego pues solo cabe esperar que si este señor resulta parece que el líquido es atascador o sea ya hablamos encima de un envenenamiento además cruel es decir no diga bueno le di una sobredosis de soníferos y murió dulcemente no parece que sea este el caso así que bueno esperemos que la justicia nos libre de este personaje todo el tiempo que sea posible pues sí la verdad es que esperemos que caiga sobre todo el peso de la ley y que responda ante la justicia y bueno pues al menos la familia de este anciano pues tenga un descanso y un resarcimiento ya pero que este hombre llegara al final de su vida tuviera un cuidador que además se pagaba a él y que este y además es que no es que este sea el final es que ya hemos contado este final en diferentes ocasiones yo esta película ya la he visto y ustedes sí podemos hablar siempre los ancianos son personas muy vulnerables por su situación física muchas veces por su situación psicológica emocional y desde luego es deleznable aprovecharse de una situación de vulnerabilidad de alguien para cometer un delito sí la verdad es que es algo tremendo en fin señoras señores así nos despedimos esperando que mañana el día sea mejor pero vamos no sé ustedes que apuestan pero ya les digo yo que va a ser bien parecido siempre alguna noticia triste sí la verdad es que lamentablemente sí el mal no descansa pero nosotros tampoco descansamos en ponerle siempre muy bien ese espíritu periodístico de super capa por supuesto que sí sí a la inmigración aquellos inmigrantes que vienen a España a aportar y a trabajar como hicimos los españoles cuando salimos de España salieron de España a trabajar y a aportar no a la inmigración ilegal no 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 a mantener a delincuentes en España con nuestro dinero no no a los violadores reincidentes a los asesinos a los que apuñalan en una silla de ruedas a una persona incapacitada hasta ahora todo lo que relato está en manos de inmigrantes ilegales no con nuestro dinero deportación inmediata a todos los delincuentes extranjeros ilegales en España así nos vamos y nos vamos pero haciéndoles una muy buena recomendación y es que les voy a hacer soñar porque reconozco que el programa ha sido duro la verdad es que sí cierren los ojos que les llevo al corazón de la costa del sol les voy a llevar al hotel las dunas a un lugar absolutamente mágico en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubre hotel las dunas que dan de spa el más exclusivo de toda la costa del sol buenas noches a todos mañana más ¡Gracias! Gracias por ver el video.